Muy buenas cracks y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy tenemos entrevista con un suscriptor del canal, Hernán Bueno, que nos va a contar toda su experiencia en el mundo cripto y te aseguro que hay muchísima información de valor que te va a interesar. Por eso, quédate conmigo y empecemos. Perfecto, pues aquí estamos con Hernán, suscriptor del canal y además una persona que lleva en el mundo cripto desde 2016. Yo creo, Hernán, bienvenido al canal que tienes mucho que contar sobre tu experiencia en el mundo cripto. ¿Qué tal? Saludos, Francisco. Y gracias por la invitación y saludos a todos sus suscriptores y espero que la información o los tips o recomendaciones que les pueda dar en este momento que vamos a compartir con ustedes les sirva para algo. Muy bien, pues seguro que sí porque ya te digo, cuando hablas con una persona que lleva en el mundo cripto desde 2016, lo primero que piensa es, bueno, esta persona ya se lo conoce todo, está montada absolutamente en el dólar, no que es algo, una creencia a veces que nos llevamos, pero lo que no se nos dice muchas veces es que las personas como tú que lleváis tanto tiempo en el mundo cripto las habéis visto de todos los colores. No sé si nos puedes contar un poquito tu experiencia, cómo ha sido, experiencias que hayas tenido hasta ahora. Bueno, Francesco, sí, como tú dices, se ven de todos los colores, se ven cosas buenas, se ven cosas malas, se ven cosas muy buenas y cosas muy malas, pero bueno, cuando uno tiene de pronto el convencimiento más bien de que este es un buen camino, de que es una forma de que es una forma de liberarnos de ese sistema corrupto económico en el que estamos, pues ese convencimiento hace seguir así y seguir a pesar de que le den golpes a uno las cosas que uno intenta hacer. Y, pues, ese convencimiento es el que me ha llevado a mí y a muchas personas que llevan tiempo en este a seguir. Muy bien, porque tú, por ejemplo, estás en Colombia, ¿hay mucha gente en Colombia, por ejemplo, que invierte en el mundo cripto? ¿Conoces a mucha gente que lleve tanto tiempo como tú? Sí, Francisco, conozco mucha gente, pero, lastimosamente, aquí en Colombia, todas esas personas que conocí que estaban, pues, metidas en el mundo cripto, buscaban la fácil. Buscaban los poncis típicos que te ofrecían el 30% mensual, el 40% mensual, y, pues, obviamente, ese no es el camino. ¿No? Eso es, pues, sí hacen, pues, los robos los hacen en cripto, pero eso no es cripto. Claro. Eso es simplemente, ya todos lo conocemos, lo que son los sistemas poncis, y, pues, obviamente, son cosas donde algunos pocos ganan y, pues, la mayoría pierde su dinero. Bueno, sobre todo los que entran después, ¿no? Al final, que son los que pagan a los primeros, es un clásico de estos esquemas. Yo no sé si por ahí en Colombia también era conocido, pues, todos estos esquemas, por ejemplo, la época de Arvistar, la época de Mind Capital, la época, pues, todos estos esquemas. No sé si llegaron también hasta ahí, ¿no? Bueno, en la época que yo estuve, que yo empecé, pues, que fue a finales de 2016, principios de 2017, para esa época, ¿qué me pasó a mí? Personalmente, como te dije, tenía muchos amigos que estaban invirtiendo en esas cosas, pero yo sabía lo que era. Yo sabía que eso en algún momento, tarde o temprano, iba a caer. Yo no tenía ni idea de qué era cripto, cómo se manejaba un exchange, cómo se hacía un swap, cómo se hacía nada de eso. Bueno, de hecho, DeFi en ese año todavía no existía. Pero, ¿qué me pasó a mí personalmente? Yo empecé a leer sobre historias sobre personas que habían comprado Bitcoin a un dólar, dos dólares, tres dólares, cinco dólares, y en ese momento estaba el Bitcoin como en 700, 800 dólares, más o menos, y yo dije, yo no voy a comprar un Bitcoin a 800 dólares, porque para multiplicar mi dinero por 100, tengo que esperar que el Bitcoin llegue a 80 mil. Entonces, empecé a leer, a buscar otras monedas, y encontré Ethereum, y me llamó mucho la atención el tema de los contratos inteligentes, donde personas podían hacer transacciones en cualquier parte del mundo sin necesidad de conocerse. Entonces, me llamó mucho la atención Ethereum, y me acuerdo que Ethereum estaba en 7 dólares. Entonces, yo tenía por ahí un carro, y yo dije, lo vendo, lo meto, todo Ethereum, y a los amigos más cercanos que estaban en todos esos sponsors les dije, hey, ayúdenme a comprar esto, que ese es el camino, eso es lo que hay que hacer, nos metan plata ahí. Nadie me ayudó, nadie me explicó, nadie me dijo, hey, ¿para qué vas a hacer eso? Meta aquí, que eso te da el 30-40% mensual fijo, y bueno, no pude comprar esto, no pude comprar esto, metí allá y terminé perdiendo mi dinero. Esa es una de las experiencias iniciales que creo que la mayoría de las personas que han entrado a cripto entran por ahí. Claro, y es un poco esto algo que nos ha pasado a mucha gente, porque estamos acostumbrados a ver solamente historias de éxito, de gente que te enseña el Lamborghini, de gente que te dice, bueno, yo he ganado mucho dinero en el cripto, pero lo que nunca te dicen es el dinero que han perdido y nunca salen los que han perdido a veces dinero, que yo creo que somos todos, es decir, todas las personas que llevamos tiempo en el cripto en algún momento nos hemos llevado algún palo, sino yo la verdad es que no me lo creo, porque es un mundo tan nuevo donde el que más tiempo lleve, después de Satoshi Nakamoto, como mucho, lleva 10 años o 12 años. Entonces es un periodo de tiempo que no es suficientemente largo para que una persona pueda considerarse un veterano. Y a raíz de lo que comentas también, Hernán, me gustaría, no sé si podrías darle algún aprendizaje o el mejor aprendizaje que tú, por ejemplo, has sacado como un tip, un consejo para personas que lleven poco tiempo, que acaban de entrar ahora en el mundo cripto, o que hayan entrado en 2021, que ahí fue cuando entró mucha gente. Sí, ahí después del halving que fue en 2020 y en el bullrun ese que hubo subida 2020-2021, y en esos picos o en esas bullruns es donde más gente entra al mercado y es donde más gente se lleva sus golpes también. Hostia, claro. Porque la mayoría de entras cuando ya vieron que el Bitcoin pasó de 10.000 a 50.000 y creen que se da 10.000, entonces compran el 50.000. Y ya lo que no saben es que ya ahorita viene el retroceso. Y, Francisco, para mí el más grande aprendizaje que he tenido estando en este mundo cripto, porque lo mío era otra cosa que no tenía nada que ver ni con la economía ni con nada, pues ha sido conocer el sistema económico en el que estamos, que es un sistema económico demasiado corrupto, demasiado amañado, donde los que ganan son pocos. Y la mayoría de gente lo que hace es que cada vez el dinero por el que trabaja, cada vez sin darse cuenta, cada vez les alcanza para menos y cada vez les sirve para menos. Entonces, el aprender eso, el conocer ese sistema y el conocer que el sistema que nos brinda Bitcoin es una forma de liberarnos de todo eso en lo que vivimos. Entonces, para mí ese ha sido el principal aprendizaje y lo que les recomendaría a las personas, a tus suscriptores y a todos los amigos que conozcan, que de pronto les pregunten es ¿realmente cripto y Bitcoin y cripto es una forma muy... Es una gran oportunidad que tenemos los que vivimos en este tiempo para liberarnos de eso. Pero lo que sí tienen que hacer es entender que antes de empezar a invertir, tienen que estudiar mucho, tienen que estudiar mucho y aprender cómo funciona todo, sobre todo el tema de seguridad. Porque hay muchas personas, también conozco muchas personas que han perdido dinero por estupideces, por descuidos tontos. Entonces, básicamente esas dos cosas. Muy, muy bien, muy interesante. Me parecen muy buenos consejos. Y yendo ya, Hernán, al tema del mundo de EFI, que es un poco el tema que se trata mucho últimamente, el tema de, no solamente de liquidez concentrada, sino también de todo lo relacionado con préstamo, con AVE, con lo que es el mercado financiero tradicional llevado a lo descentralizado. ¿Qué opinas del EFI? ¿Operas en EFI? ¿Cuál es tu opinión? Francesco, sí, sí, yo estoy operando en EFI desde más o menos hace unos dos años, cuando empezó la vaina de Smart Chain. Sí. Creo que sí, más o menos, no tengo la fecha exacta, pero más o menos son unos dos años. EFI también definitivamente es una gran oportunidad para todas las personas, porque mucha gente que no tiene acceso al sistema de las finanzas tradicionales o por muchos aspectos, el EFI es una manera muy fácil de acceder a préstamados, a obtener ingresos, a obtener intereses que no tienen ni la más mínima comparación a lo que te da un banco tradicional. Entonces, EFI es otra de las grandes oportunidades que veo en cripto y es una de las cosas que más me gustan. La forma que yo aplico para operar en EFI es, yo hago una mezcla. Cuando quiero comprar, que a veces, esas son las cosas que más la gente duda, ¿en qué momento comprar? Y el otro punto en donde la mayoría de la gente duda mucho es en qué momento vender o en qué momento tomar utilidades. Que eso a mucha gente le pasa de que suben las cosas, no venden y perdieron todo lo que van. Entonces, yo aplico una estrategia mezclando eso. ¿Cuándo quiero comprar? ¿Cuándo quiero tomar utilidades? Utilizando EFI. Entonces, ¿qué hago? Estoy en un punto alto, donde sé que ya tengo, ha subido, tengo ciertas utilidades y utilizo los liquidity tokens y utilizo siempre un token fuerte o una moneda estable para que si sigue subiendo, pues ya no gano lo mismo, pero sigo ganando. Claro, y no me he salido totalmente del mercado, por decirlo así. Y si baja, pues tú sabes que me van comprando más de la moneda estable y no pierdo tanto como si estuviera en la moneda, por poner un ejemplo, en Ethereum. Claro. En resumidas cuentas, si quiero tomar ganancias, pongo un LP de Ethereum, tomando Ethereum como ejemplo, con una moneda estable. Y ahí estoy básicamente, sin haber vendido todo, estoy tomando ganancias. Claro, y vas abriendo rangos, quizá a lo mejor más amplios o a gusto de cada persona. Y ahí lo que tienes, pues eso, lo que hablábamos muchas veces, que si el precio sube, pues ganas valor en dólares y si baja, pues tienes Ethereum que al final es una apuesta más a largo plazo y a ti te interesa, no te importa quedarte con Ethereum. Claro, y bueno, yo te hablaba de no de la liquidez concentrada, sino el déficit tradicional. Ahora, aplicando esa misma estrategia al déficit tradicional, pues mucho, perdón, a liquidez concentrada, pues todavía mucho mejor, porque obviamente ya sabemos y lo hemos aprendido aquí contigo, que los intereses y los recuerdan que obtenemos por liquidez concentrada son 5, 6, 7 veces más altos que el déficit tradicional. Pero en el déficit tradicional también tienes un imperio en el 2 mucho menor que te afecta mucho menos y sabes que al final aportas 50-50, duermes tranquilo y dices, bueno, pues me llevo menos comisiones, pero estás tranquilo con las dos monedas ahí emparejadas, estás súper bien. Claro, voy con las últimas preguntas, me gustaría, van un poquito conectadas, me gustaría saber un poco cuál es tu pronóstico para el mes de octubre a nivel de mercados, a nivel obviamente también de criptomonedas y también cómo ves Ethereum después de este merge de hace unas semanas, cómo lo ves al futuro, crees que realmente su precio podrá subir, crees que habrá una adopción a nivel mundial. Ethereum ha sido tu moneda fetiche casi, desde que casi nació. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi pronóstico, obviamente, nadie sabe qué va a pasar, pero mi idea principal, mi enfoque principal es que vamos a tener, para mí, vamos a estar lateral. Vamos a estar laterales hasta o que la fetche empiece a disminuir la subida de los tipos, o sea, que cuando ya en un punto, si en un punto la fetche ya no sube 75 puntos sino 50 puntos, en ese momento ya el mercado se va a empezar a dar la vuelta. Ese es el primer aspecto, la primera posibilidad. Si no pasa en ese momento, pues obviamente cuando venga el HALP, que ya sería a principios de este mes de 2024, sería cuando ya empecemos a ver una subida fuerte. y la otra opción que ya es como la más, la que yo más quisiera que se diera, pero la más difícil, es algo que de pronto muchas personas no ven y es que cripto se creó para liberar a las personas del sistema tradicional. Una forma, una salida para los que no queremos eso, no nos gusta porque sabemos lo malo que es. Pero, ¿qué ha pasado? La misma adopción, la misma regulación ha hecho que muchos inversionistas del sistema tradicional ingresen a cripto y eso ha hecho que como ellos vienen con sus costumbres de inversión del dinero fía, del dinero tradicional, han entrado a cripto y han traído esas costumbres. Entonces, ellos saben que por lo menos que cuando bajan las tasas de interés el cripto sube, entonces compran y cuando suben las tasas, cuando pasan, o sea, vienen a hacer lo mismo a cripto y eso ha hecho que el sistema cripto se ligue completamente a los movimientos del sistema tradicional cuando realmente cripto se creó para hacer algo a paro. Entonces, cuando las personas se den cuenta que lo están haciendo mal y que no es como debería ser y se den cuenta que cripto es la solución, pues ya todos sus dineros van a migrar a cripto, todos sus capitales van a migrar y en ese punto sí, pues la seguridad va a ser pues demasiado demasiado grande. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece interesante también este escenario que compartes. Yo creo que aquí, porque es una pregunta que me he hecho muchas veces, creo que el problema sobre todo es que exactamente el cripto se creó para la gente, pero la gente no estaba preparada para eso y la gente piensa en dólares, piensa en fiat, porque al final por mucho que digan, las personas piensan en fiat, entonces el público retail ahora mismo es el que se ha escapado, es el que ha salido escaldado de esta bajada y los que quedan dentro del mundo cripto son inversores o a muy largo plazo o incluso inversores institucionales que no van a vender porque han comprado en 30 o en 40 los bitcoins y entonces el público retail que es, según esta teoría que ya digo, comparto bastante, el que tiene que hacer que eso haya, que tenga una adopción ese cripto, ese público está fuera ahora mismo y esa gente solo entra cuando bitcoin de repente sube en un pico así y cuando bitcoin baja salen corriendo y se dejan toda la pasta por el camino yo creo que lo más importante es que las personas estén educadas y que entiendan realmente qué es el cripto más allá de hacer dinero con bitcoin comprando y vendiendo bitcoin que es un dinero duro y es un dinero que simplemente te permite ser más libre que no moviendo en el sistema tradicional creo que es la cosa más importante que le cuesta tanto entender a la gente porque al final va siempre de las manos al final el mercado cripto ahora está tan manipulado y está en manos de nuevo de institucionales porque son la gente que han comprado los bitcoin baratos que te los han vendido caros y que ahora los vuelven a comprar y al final la gente se queda con cara de tonta porque dice joder me he quedado fuera y esto ahora sube otra vez así es así es bueno y ahorita ahora que hablas de eso con el tema de las ballenas literalmente lo que estamos hablando de las personas que manipulan el mercado me preguntabas como veía ethereum también a futuro en ethereum pasó algo ahorita con el tema del merch y es que bueno muchas personas saben pero hay algunos que no lo saben y es que hay grandes tenedores de ethereum y cuando nosotros hablamos de cripto hablamos de o sea la principal razón de ser de cripto es la descentralización y al momento que ethereum que sabemos que es la moneda la segunda moneda más fuerte y más importante de este ecosistema al momento en que ethereum pasa de la prueba de trabajo a la prueba de participación ¿qué pasa? los grandes tenedores de ethereum básicamente van a ser los que van a tener la gran cantidad de nodos y ethereum ahí está perdiendo su descentralización básicamente entonces por un lado va a estar ganando muchas cosas porque al ser verde por el tema de que ya no consumen tanta energía por el minado también se presta más para la adopción y para la regulación el purano porque esa adopción la regulación le trae más adopción y la adopción le trae más inversión y por tanto subida en el precio pero ¿a costa de qué? a costa de perder una de sus principales razones de ser que es la descentralización entonces por ese tema y por lo que te conté a partir de ahí cualquier precio a mí me parece caro y por eso ya no invierto en ethereum Vale, estupendo pues entonces nada muchas gracias Hernán por toda esta información que nos has traído por la información también extra que nos has dado al final sobre ethereum que quizá hay mucha gente que no la tiene en cuenta y es muy importante al final cerrar ese triángulo blockchain de escalabilidad seguridad y descentralización que hasta ahora no lo ha conseguido absolutamente nadie ha sido un placer tenerte aquí en el canal la verdad has traído muchísima información de valor así que nada muchísimas gracias por todo Bueno, Francesco gracias a ti gracias a ti por esa oportunidad y pues esa es la idea de que todas las personas que vayan conociendo y adquiriendo informaciones y conocimientos sobre este mundo ayuden a otras personas para que vayan más tranquilos y que les sea el camino un poquito más fácil y pues lo que necesites pues quedo atento y estamos pendientes para de pronto hacer algún otro colaborador muchas gracias un auténtico crack y nos vemos pronto en otros vídeos muchas gracias Vale, Francesco gracias a ti y saludos damos y Gracias por ver el video.